Bueno, en la infancia creo que la gran mayoría de los argentinos nos gusta jugar al fútbol principalmente y también nos gustaba jugar a los autitos. Corremos carreras en pistas hechas en la tierra misma. Esas son las diversiones que teníamos, jugar a la pilladita, a la escondida, pero principalmente jugar al fútbol. Pero bueno, soy humano y también tenemos sentimientos, no hay dudas. Es decir, sufrimiento, no, pero sí, por ahí algunas preocupaciones. Soy una persona, sí, tengo, no me gustan las injusticias, digamos, no las banco y es posible que por eso esté hoy involucrado en la política. Dicen que soy mudo, ¿no? Es lo que dicen, no, pero lo que pasa es que no soy de mucho hablar, soy más de hacer. No olvidemos que yo vengo de la ingeniería, de ciencias duras, a donde se habla poco o se habla menos, ¿no? Por el hecho de que tiene todas las carreras que son matemática, física, química, son donde no hay mucho para hablar, no hay mucho para versear y para darle a la lengua, sino que tenés que demostrar con fórmula o escribiendo en un pizarrón y, bueno, eso hace de que los ingenieros sean un poco más estructurados. Tenía un look cuando era en mi juventud, ¿no? Cuando estaba en la facultad de agronomía o estaba corriendo carreras de auto, tenía otro look, ¿no? Con unas mechas, ¿no? El rurudo y un pelo un poco más, mucho más largo que ahora, el doble, el triple, pero no es que no me quiera. Son épocas, han pasado y ahora estoy en otro momento de mi vida y estoy bien así como estoy, ¿no? Es lo que creo. Es una de las cosas que me gustaría saber hacer, pero no lo sé. Me hubiese gustado saber cantar. Lamentablemente no sé cantar ni el arroz con leche, ¿eh? No soy entonado para nada. Pero, no, hay canciones románticas de la época. Perales, Triango, un poco más atrás me estoy yendo, ahí me van a descubrir la edad, Camino Sexto. Soy de estar solo, pensar mucho, por ahí los viajes son muy buenos, ¿no? A donde uno tiene tiempo de reflexionar y de pensar y creo que siempre, a pesar de consultar con gente que conoce del tema que pueda estar teniendo, pero muchas veces estoy solo y pensando y a ver qué es lo mejor para solucionar el problema que tenemos. Algunos de los que nos están viendo por ahí, Superman, ¿no? O por ahí, qué sé, el hombre nuclear, capaz que vos no te acuerdes ya. Pero bueno, cuando éramos chicos nos gustaba verlos también. Tucumán es, bueno, el lugar donde nací, es el lugar donde uno, por más que salga donde salga, viaje donde viaje, siempre está anhelando regresar a la provincia de Tucumán. Siempre hemos sido orgullosos, en el caso mío como deportista, de representar a Tucumán en la provincia, en Sudamérica, en el mundo entero y siempre estamos orgullosos de donde vivimos, ¿no? La esperanza, esperanza. Eso no hay que perderla, la esperanza nunca. Yo la tengo. No hay que perderla. No hay que perderla. No hay que perderla. No hay que perderla. No hay que perderla.